Vaya por Dios, siempre el pillayo, hombre. Atención, señores, dentro de un momento va a comenzar la segunda parte. Vamos, señores, circulen, circulen, por favor. Maldita sea, Jerónimo, tú otra vez. Vamos, pillayo, ya te lo he advertido seis veces esta mañana. Como te pillo otra vez haciendo títeres en la vía pública, duermes en el cuartelillo. Pero, hombre, Jerónimo, si con mis cosas no hago daño a nadie. Pero interrumpen la circulación, nene. Maí, interrumpí, ya tengo yo la del estómago. Eso no es cuenta del municipio. Y un día se va a cansar Terintarcardes de que yo haga la vista gorda, y entonces al que se le interrumpe la circulación por el canuto de la sopa es a mí. Y eso no es lo que os siento, Marita, para adelante. A propósito de eso que has dicho del canuto de la sopa, tú no te apures, que si llega el caso, en mi espectáculo siempre habrá un sitio para ti y para tus seis criaturas. Seis y tres cuartos, pillayo. Pero otra vez, Jerónimo. Sí, hijo, sí, a veces te envidio porque a ti no te pueden aumentar los nietos. Pero las calamidades, sí. Ya ves tú, Rosarillo, la más chica de todos, lleva tres días con unas calenturas y unas dos que me traen de coronillas. Vaya, por Dios. Mira, esta mañana salió de casa confiado en que sacaría algo para la medicina. Pero con esto de que interrumpo la circulación, no he recaudado ni para el prospecto. Bueno, pillayo, mira, yo me voy ahora de servicio para el puerto. ¿Sí? ¿Tú crees que Terintarcardes se dejará caer por allí? ¿Qué va a abrir si está convidado a comer con tu Pepe Mena? Pues vale, vamos para allá que yo me haré distraído a la hora de la recaudación. Vamos para allá. Eso pone banderilla y lo demás pinchada aceituna. Y jugad con el tiempo, sí, señor, que todo está muy difícil. A ver, venga las paredes muy lejos. Ahí va, maestro. Va por ustedes, emperadores de la mar. Cuando volváis a vuestra patria, hijos ilustres de la Gran Bretaña, podéis decirle a los lores que habéis visto torear más grande. No tiro un sombrero porque puede caer al agua. Pero vosotros tirad chelines que seguro que caen al ruedo. A ver, fuera gente. Humanolo, agáptate que el toro te está mirando. Toro, mira, mira. ¡Ay, madre de mi arma! Lo ha matado. Le ha metido el pitón hasta la sepa. ¡Fuera, turmundo! ¡Fuera! Dejadme solo que me lo como. Eso quisieras tú, comerte un toro pa' ti solo. Que lo pillara. Y ahora mirando al tendío y al filo las tablas. Mira, toro. Eso con un toro de verdad, pillayo. Arráncate tú que te voy a pegar cuatro naturales y el de pecho. Pues allá voy. ¡Lleva! Achufla lo toma la gente y a mí me da pena. Y me causa un respeto imponente. Oye, Jerónimo, préstame la gorranda que soy muy propenso a la isolación. Toma, hombre, toma. Gracias, hombre. Ay, con el faenón que me estaba saliendo y el muberrendo me saca última hora carencia para el Mediterráneo. No te preocupes, hombre, que ahora en la feria de Bilbao puede recuperar cartel. ¿Bilbao? Allí no creo yo que también es puerto de más. ¿Ya ves lo que pasa? Sí. Una vez que tengo el tendío lleno de ingleses, dispuesto a asombrarme el ruedo con libras esterlinas... Llega el toro, la cornada y al agua. ¡Qué suerte más negra, Jerónimo! Ya me veía yo en la botica diciéndole al señor farmacéutico... Debe usted un bote de lo mejor que haya para que se le cure la calentura a la dieta más resalada entre todas las que tiene abuelo. Pobre Rosarillo. Mira si estará malita que con el hambre que tenía siempre, ahora no me pille ni una amiguita de pan. Oye, ¿y cuánto costará la medicina? Pues, lo bastante para que no sepa comprar. Bueno, pues ya, Jerónimo, mira, mete la mano ahí en el bolsillo de arriba de la guerrera y a ver lo que encuentra. ¿A ver lo que encuentro? Aquí hay cinco duros. Pues si la medicina no cuesta más, ten por seguro que mañana tu Rosarillo volverá a pedirte pan. No, mira, Jerónimo, me agradeció, pero tú tienes seis hijos y tres cuartos. ¡Eh! Pero ninguno está enfermo. Ya me los devolverá el día que te salga un toro de bandera. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!